Un triste hecho conmocionó a Nicaragua, pues una joven de 19 años, identificada como Angie del Carmen Castro, abandonó a su bebé dentro del tanque de un inodoro luego de darlo a luz. Los hechos ocurrieron al interior del Hospital Público Victoria Mota, en la ciudad de Ginotega, al norte de Nicaragua. Según la información recabada por las autoridades, la mujer, que tenía ocho meses de gestación, estuvo desde el día de ayer en la clínica. Luego de ocultar el cuerpo del recién nacido, la mujer huyó del lugar. Cuando encontraron al bebé, éste se encontraba colocado boca abajo, con visibles heridas en la espalda y en las piernas. Evidentemente, ya no presentaba signos vitales. La mujer llegó pidiendo un baño y al poco rato salió como si nada, contó un atestigo a la policía. Pacientes que se encontraban esperando en el losocomio fueron quienes encontraron el cuerpo y dieron aviso a los médicos. Las autoridades buscan a la joven, a quien detendrían por el delito de aborto con una pena de uno a dos años de prisión. Hasta el momento se ha informado que fue la pareja de Andy, Alí Gutiérrez, de 22 años quien la habría obligado a hacerlo. Asimismo, la misma persona informante comunicó bajo anonimato que Andy tenía miedo de su abuela, Agripina Castro, a quien posiblemente no había comunicado su embarazo temiendo alguna represalia. Todavía no se ha dado con el paradero de Andy, aunque las autoridades suponen que se encuentra escondida en la casa de su madre. Con información de Milenio y el nuevo diario anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.